Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace algunos días lanzamos una encuesta a través de nuestra cuenta de YouTube Invertir Aprendiendo, preguntándoles a todos ustedes acerca de cuál era el siguiente valor que ustedes preferían que analizáramos, cuál era el valor de sus preferencias, sobre cuál deseaban recibir un análisis. Y bueno, dentro de esta encuesta el indiscutible ganador fueron las acciones de Tesla y la verdad es que este es un momento fantástico para analizar cuál es la evolución actual del precio de las acciones de Tesla, un valor que se ha disparado desde el verano del año pasado y que hasta este momento representa una valorización de casi el 67% durante los últimos seis meses. Subir un 67% es una valorización muy significativa, sobre todo cuando estamos hablando de una compañía que ya está muy establecida y de una compañía que ya tiene un gran tamaño como lo es Tesla. A principios del año 2019 muchas personas, muchos analistas decían que muy probablemente estábamos cerca del final de Tesla y visto lo que había ocurrido con su fundador y CEO, que es Elon Musk, vistos los escándalos o los problemas que él había generado a través de su cuenta de Twitter comentando cosas que se denominan información privilegiada y a la cual él tiene un gran acceso por ser su director principal, algo por lo cual fue sancionado por la SEC. Este tipo de temas junto a la gran competencia y junto a la gran cantidad de capital que consume Tesla en su proceso no solo de producción o de fabricación, sino también en su proceso de innovación, de diseño y de desarrollo. Muchos apuntaban a que Tesla estaba viendo el final de sus días y que posiblemente estaba muy cerca de quebrar. Sin embargo, a partir del verano del año pasado, las acciones de Tesla se han disparado. Entre otras cosas, porque ha mostrado una gran fortaleza en lo que tiene que ver con la demanda de sus productos. Tal parece que con Tesla ha ocurrido o está ocurriendo lo mismo que ocurrió en su momento con la tecnológica Apple. Y me refiero a la capacidad que ha tenido esta compañía para posicionarse de una manera muy positiva en la mente del consumidor. Y a través de ese posicionamiento que en este momento es indiscutible, a partir de ese posicionamiento parece que está surfeando bastante bien esta nueva ola o esta nueva tendencia que tiene que ver con todo aquello que proteja nuestro medio ambiente o con todo aquello que genere la menor cantidad de contaminación posible. Esto es una tendencia en términos de las preferencias del consumidor, la tendencia ecológica, los coches eléctricos entran dentro de esa tendencia y por supuesto Tesla creo que es el buque insignia dentro de esta tendencia. Y es una tendencia que parece que están surfeando bastante bien porque se han posicionado en la mente del consumidor. Sin embargo, más allá de este análisis fundamental que es muy interesante y que a mí me gusta, más allá de este análisis fundamental, me quiero concentrar en el análisis técnico y en el análisis gráfico. Pero específicamente me quiero enfocar en este movimiento alcista vertical y rápido. Este es un gráfico semanal y a través de este gráfico se ve bien representado este movimiento alcista vertical y rápido que como dije al principio representa en total de aquí hasta aquí un movimiento o una valorización del 67%. Movimiento, movimiento alcista muy potente el que nos ha ofrecido Tesla. Pero más allá de la valorización y de la gran cantidad de dinero que deben estar ganando aquellas personas que apostaron y que creyeron en esta compañía. Una compañía que no sobra decir verdaderamente si estuvo a punto de quebrar durante la época de Barack Obama. De hecho en su momento el gobierno de Obama generó un crédito puente para salvar a esta compañía. Un crédito que rápidamente él lo pagó para mostrar músculo financiero. Pero sí que tuvo gravísimos problemas financieros hace ya casi 10 años. Porque lógicamente esto ahora es una tendencia y parece clarísimo. Pero en su momento ellos están invirtiendo mucho dinero en la construcción, el diseño y la fabricación de coches que en apariencia por su costo nadie iba a comprar. Estaban consumiendo mucho dinero, mucho más de lo que en términos de ventas estaban facturando. Pero bueno que eso ocurrió hace 10 años. Desde el punto de vista técnico me quiero enfocar en esta parte. Porque esto es lo que nosotros debemos denominar como una volatilidad. Y en este caso una volatilidad alcista. Es un movimiento muy contundente, sucesivas velas de cuerpo amplio. Aquí hay mucho volumen y aquí hay mucha fuerza. De hecho quiero que veamos este mismo gráfico, pero no ya un gráfico semanal, sino que quiero que veamos un gráfico, por ejemplo, un gráfico diario. Para que se observe lo potente que es este movimiento. Que hace mucho tiempo no veía en una compañía de este tamaño. Me quiero enfocar en esta volatilidad. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. La volatilidad es muy importante porque dependiendo de cómo la tomemos o dependiendo de cómo la comprendamos y dependiendo por supuesto de cómo la utilicemos, dependiendo de esto, será que tengamos resultados negativos o resultados positivos. Vamos a utilizar este gráfico, vamos a utilizar este dibujo y vamos a suponer que esta es la cotización de las acciones de Tesla. Al principio tenemos este movimiento alcista que es organizado, un movimiento de zigzag. Cualquiera de estos retrocesos es comprable para meternos en la tendencia. Podríamos suponer que estamos en algún momento de estos que podemos observar aquí abajo. Pero en algún momento tenemos esta fuerte volatilidad, una volatilidad alcista. Es muy probable que este tipo de volatilidad es como esta que observamos justo en este punto, que incluso nos ofrece un gap en los precios. Y también este movimiento aquí intermedio y también este movimiento final. Movimiento final que yo me atrevería a decir que en el corto plazo es de culminación. A continuación comprenderán por qué, qué significa culminación, pero de una vez lo digo que podría ser de corto plazo, de finalización. Es decir, un momento de toma de beneficios. Pero no me quiero adelantar. Estos movimientos de volatilidad muy seguramente justo aquí en este caso, o justo aquí en este caso, o justo aquí que es donde estamos ahora, justo en estos puntos, en el corto plazo pueden meter a los precios en situación de sobrecompra. Entonces cuando ocurre la volatilidad, cuando es tan potente como esta, muy seguramente mete los precios en situación de sobrecompra. Por supuesto que el negocio de las inversiones y del trading es un negocio de precio. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa entrar en términos de precio en situación de sobrecompra. Porque entrar cuando los precios están en sobrecompra de corto plazo, lo que implica es que estamos comprando justo en la cresta de la ola. Y si ustedes han visto cómo funciona el mar, el mar lo que hace es formar la ola hacia arriba y caer estrepitosamente. Y eso es lo que ocurre con las acciones. Ocurre un movimiento alcista, vertical y rápido, que es una volatilidad. Mete los precios en niveles de sobrecompra. Por estar en situación de sobrecompra, es una situación ideal para generar un take profit, es decir, una toma de beneficios. Los que han comprado antes utilizan este momentum para tomar beneficios. Y esto es precisamente lo que origina o lo que ocasiona un retroceso en los precios. No es porque el valor o porque la compañía comience a ir mal o porque hayan salido noticias negativas, sino que sencillamente, técnicamente, es una situación de take profit típico. Y esto es lo que ocasiona el retroceso. ¿Hasta dónde puede ocurrir este retroceso o cuál puede ser su magnitud? Lo que tenemos que hacer es dibujar una línea de tendencia. Y esta línea de tendencia será el soporte que seguramente buscará este retroceso en los precios. Si nosotros tenemos la suerte de que después de este movimiento alcista, vertical y rápido, ocurre este retroceso, pero tenemos la suerte de que sea tan profundo como para ir hasta el nivel de soporte, este nivel de soporte sería nuestro nivel de compra, si es que es nuestro deseo entrar en este valor. Por ejemplo, nosotros aquí, en el caso de Tesla, podríamos dibujar la línea de soporte de esta manera. Vamos a ver si el pulso no me falla. Esta sería la línea de soporte, por lo cual los precios tendrían que bajar de la forma en la cual yo lo estoy dibujando. Y aquí rebotar justo en el soporte. Por lo tanto, esta sería el nivel de compra. El hecho es que todo este rollo que yo les acabo de contar es para decirles que siempre tenemos que evitar, 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 comprar después de que han ocurrido estas fuertes volatilidades, porque seguramente en el corto plazo estoy pagando un precio muy alto por este activo. Puede que lo valga, pero si yo compro a estos niveles, en el corto plazo voy a tener que sufrir, porque técnicamente es muy probable que nos ofrezca un retroceso profundo por una cuestión técnica que se llama toma de beneficios, y eso nadie lo puede evitar. Eso es lo que yo creería que podría ocurrir aquí con Tesla. No sé si tan profundo, pero si yo quiero entrar en este valor, rigurosamente atendiendo a la rigurosidad, yo tendría que hacerlo justo sobre la línea de soporte que yo mismo he calculado. Esta volatilidad, esta efervescencia, este movimiento alcista, vertical y rápido, es como cuando nosotros servimos una cerveza en un vaso. Seguramente crece la espuma, pero esa espuma no es cerveza. En términos de acciones, esa espuma no es valor. Esa espuma es espuma, es humo. ¿Y qué es lo que ocurre después con la espuma? Lo que ocurre con la espuma es que la espuma comienza a caer hasta que quedamos al nivel en el cual sí se encuentra la cerveza que queremos disfrutar. Es exactamente igual. Si compramos aquí, estaremos comprando la espuma. No estaremos comprando el valor. Si tu deseo es profundizar acerca de estos temas, si quieres aprender análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental, si crees que las inversiones pueden ser una manera interesante para rentabilizar tu dinero, pero puede que no conozcas nada del tema, que no tengas experiencia y que tu profesión o tu actividad económica no tiene nada que ver con las finanzas o con las inversiones. Pero también puede ser que ya tengas cierta experiencia en el trading o en las inversiones, pero de momento los resultados no te acompañan. Si esa es tu situación y estás dispuesto a aprender, estás abierto a aprender, te invito a que no te pierdas nuestro seminario en vivo y online, Cómo invertir en bolsa para no expertos, que emitiremos el próximo sábado 21 de marzo. Y te lo sugiero por varias razones. La primera de ellas es el precio. Lo podrás adquirir por un valor de 89,90 euros. Ese producto en este momento está a la venta por 350 euros. Si vas a nuestra tienda virtual, ese es el precio al público al cual se puede adquirir. Pero en ese momento, por promoción de preventa, lo podrás adquirir por 89,90 euros. Pero además, y esto también es muy interesante, puedes recibir gratis cualquiera de nuestros seminarios, que puede ser el seminario Forex, el seminario de CFDs, el seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados, o el máster de libertad financiera. Esto es solamente, esta promoción de preventa es solamente para los primeros 50 inscritos. Ya tenemos a 35 personas inscritas. Por lo tanto, los cupos con la promoción de preventa se están agotando. Si a mí me entiendes estos temas, si quieres profundizar, si quieres aprender, no te lo pierdas. Revisa los detalles debajo de este video. Y si encaja con lo que tú quieres aprender, si encaja con las habilidades que quieres desarrollar, no lo dudes e inscríbete de una vez para que te beneficies del precio y recibas el otro seminario gratis. Entonces, espero que nos veamos dentro del entrenamiento. Nos vemos el 21 de marzo y por lo tanto, nos vemos pronto. Hasta la próxima.